Buenos días, ¿de dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de la iglesia, el templo expiatorio. Es un grupo que se llama HEXA. Yo soy Alan Fernando, mi nombre de él. ¿Y qué es lo que están haciendo ahorita? Ahorita estamos recogiendo basura, limpiando aquí el medio ambiente para... ¿Es una tarea que le dejaron? Sí, en el grupo de HEXA estamos con el Padre Yaco y hacemos un rally todos los veranos y la tarea de esta semana es que somos seis equipos y a cada uno de los seis equipos pudieron venir a limpiar algún parque o alguna calle o algo de la ciudad que se necesitara y recientemente en las misiones de Semana Santa con el Padre Yaco tratamos un día todo sobre el laudato sí, que es el escrito que mandó el Papa, que trata de el cuidado del medio ambiente y pues todo lo que conlleva. Entonces por eso también estamos dándole mucha importancia a eso. ¿Cada quien escogió los puntos de la ciudad para limpiar? Sí, cada quien. ¿Cuáles son los otros? Los otros creo que fueron a parques, entre parques. Entre escuelas. Las velas. La verdad es que creo que casi todos dijeron pues vámonos a la calle y donde se vea muy sucio ahí. Y pues aquí se nota mucho. Y pues aquí sí se nota que está muy deteriorado pues por todo el espacio que hay aquí, pues por todo el baldío, pues lo tomemos basurero y ya los otros todos estamos limpiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!